hola a todos estamos en un vídeo de motos por mañana estamos en esta última carrera temporada vale esta temporada brutal donde hemos conseguido muchísimos puntos los primer el primer podio de nuestra carrera en la máxima categoría y para el próximo año yo creo que podemos incluso luchar por muchos podios seguramente por más de y seguramente si alguna carrera se nos da muy bien por alguna carrera pero bueno vamos a antes de nada me ha llevado los frenos vale ahí está estoy mejorando todo para poder tenerlo lo máximo que se puede acercar al límite luego son 21 después 21 días después de la carrera pero bueno luego eso es un poco relativo porque la pretemporada empieza el día 8 o sea quedan 8 después salían cuando acaba son 10 días como mucho o sea lo que se puede hacer se suma así que bueno vamos a ir para adelante hacerlo de siempre seleccionando neumáticos es un circuito donde el estado que el desgaste es muy bajo así que hoy sí que sí yo creo que vamos a utilizar no sea puede que salgamos con algún medio con alguno de los dos pilotos con medio directamente pero bueno vamos a ir a esto así que bueno lo de siempre yo hola los libres y nos vemos en la cual y para ver quién se lleva esta última pole de la temporada bueno pues ya estamos aquí en la cual y unos entrenamientos yo creo que bastante buenos pero bueno tampoco ha sido una cosa del otro mundo bastante bueno normal pero bueno vamos a ver ya veis tenemos tenemos el 98 vale ya a su rico que tengo el 97 pero en peor pero bueno tampoco me importa así que bueno no vaya a ver en la cual y eso está claro es que estamos en dubai o sea tampoco es que es imposible que yo aquí pero bueno lo que sí vamos a hacer es el salir ya directamente voy a hacer tres vueltas voy a gastar neumáticos a saco con los dos los tres neumáticos nuevos que tengo los voy a gastar directamente porque es que luego en carrera no vamos a usar lo que encargaba de usar o alguien va a salir con un medio uno de los dos va a salir con un médico en medio y el otro va a salir seguramente su rico salga con medio y bus salga con súper blando o con blando perdón con blando y al lío seguiremos al lío a ver si podemos sobre todo su rico que es el neumático durará pues 15 vueltas que vaya una parada bus que vaya 2 pero bueno es lo que hay así que bueno vamos a ver sobre todo ahora qué tiempo marca cada uno si podemos intentar qué al menos que han superado a favor a pérez si es que se puede porque lo veo es difícil prácticamente imposible pero bueno ha sido bueno de momento ya hamilton está por detrás eso es muy bueno porque ya deja de tocar me hacéis que nos ha sacado nos ha sacado medio segundo el panzer tú como se nota que este coche se también tira muchísimo en este en este circuito madre mía bueno vamos a ir saliendo con una poca por la segunda vuelta que hay que intentar quitarse de en medio a sobre todo así el bander que luego luego ya sabemos que esto como va esto que con las salidas que hacemos si como algunos que detrás de alguno de estos no la harían parda y la podemos liar por muchísimo de que no podrán dar ningún puesto y es una carrera que podemos puntuar última carrera del campeonato el que intentará si podemos quedar por delante fos aunque lo veo bastante imposible lo que tiene que tener algún problema todos para poder quedar delante suya así que bueno en el primer sector no mejora en el segundo tampoco mejora pues muy bien tampoco mejor no perdón su rico gusta un poco mejora en el segundo pero mejora mejora así es algo que al séptimo wood vale pues nada es una 13 vale pues vamos a ir cogiendo a su rico voy a poniendo un por 12 para porque vamos a hacerlo de siempre voy a esperar los últimos dos minutos aunque aumente la adherencia en vista un poco vale vale vamos para pista los dos vamos a llegar fácil vale o sea así o sea otra vez arsa de in se nos ha colado por medio pero bueno que si es esto tú ahora que si nos ha colado salín por medio madre mía tú pero qué locura es esto o sea antes el otro ahora esa de y lo bueno es que mejoran los dos antes madre mía cómo va a bultos a su rico perdón que se va a colocar va a ser mejor de los dos pues no puede ser mejor séptimo y octavo lo de siempre lo de siempre lo de salinas y lo raro que se ha metido ahí noveno ha hecho a un segundo y medio bueno 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 no está mal en esta manera porque hay que decir que es 1,4 no me parece tanta distancia porque era sólo con el coche que tenemos que recortar sólo de esa distancia medio segundo fácil o sea estaremos en la distancia del segundo y bueno pues nada vamos a ver reglajes blandos reglajes blandos y ahora aquí viene la clave neumáticos neumáticos 15 vueltas veis o sea 15 vueltas y sin apretar podríamos incluso llegar y luego acabar con el medio y lo que vamos a ver lo que va a hacer con su rico le voy a meter en el medio directamente o sea directamente le voy a meter el medio espero que me salgan bien los dos y no me la líen sobre todo que es único no adelante aunque lo veo difícil porque busquen últimamente unas salidas malísimas pero bueno vamos a ir al lío vamos a ver muy buena salida de esa de allí vale bien madre mía madre mía es el sadín que sea lo típico que hacen el tapón pues se ha comido a silvander perdón se ha hecho un tapón y se ha comido para antes ha ido para ante pues nada me lo pasa a este hombre normal con los dos yo voy a ir intentando que no me pierdan porque van a apretar hasta dentro un par de vueltas que yo creo que va a empezar a marcar un poquito de ritmo de agujeras su rico que digo que su rico le voy a guardar el neumático le vamos a guardar el neumático está delante de toma de 3 de tomas ya se está empezando a dejar de esa de allí está un segundo y medio de pérez pero bueno pero también va con el neumático un neumático superior así que bueno poquito a poquito de poquito a poquito es una carrera larga son 31 vueltas es un circuito donde se puede apretar bastante así que bueno veamos ahí por detrás están pegando ahí la gente la gesta de y tiene que ir bien porque me está calcando los tiempos ahora mismo me está calcando los tiempos y la verdad es que tiene que ir bastante bien también a ver si ahora que a partir de la vuelta 5 es cuando ya esto se empieza a relajar un poco porque ya veis como sadin se acaba de ir al segundo en un momento vamos ahí yo creo que voy a ver si puedo quitarme a tomas con su licor vamos a meter aquí un momento a tope para que se acerquen en la zona rápida ahora te puedes haber tirado perfectamente por el interior mamonazo y no has querido o sea no me toque las narices luego se queja de que no adelanta si es que no no eres capaz de adelantar a nadie venga ahora ahora voy así por el exterior mis narices chaval lo bueno es que está pegadísimo me la vea ahí está tírate vamos vamos la aceleración vale bien se lo quita frates bus como se está alejando ya del grupo de de sadin y silvander y hamilton y a su ricoza ritmo yo creo que se va a pegar se va a pegar a ese grupo frates que le hemos metido un segundo por vueltas sabes un segundo en la vuelta anterior bueno lo voy a hacer es vamos a conservar neumático un poco porque ellos no tomas no nos van a acercar no me voy a ir no saber muy lejos de ese grupo le voy a bajar un poquito así para que ahora un poco de gasolina también que también es bueno que ahorre gasolina poco a poco porque de adelante nuestra está esa de yin que ya ha sido ha empezado a pegar a pegar muy fuerte y ahora se está yendo para atrás vamos a hacer lo mismo que he hecho antes con tomás a ver si soy capaz de quitarme a esa de yina es capaz de quitarse ese que lo vuelve a intentar por fuera siempre lo intenta por fuera y me iba a decirme no levantamiento que lo ha hecho a ver apreta 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 y aquí vale ya está poten conservar un poquito de neumático vale bien 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 poco a poco poco a poco vamos a poner neutral para que vaya un poquito más rápido porque si no este hombre creo que lo va a intentar el que va detrás que es esa línea están dando gente ya a vos es perez y fos que madre muy buena parada de los dos van a salir madre mía uno sale último y otros a décimo tercero tú madre mía madre mía me pone que bus empieza a apretar un par de vueltas hay que empieza a apretar un poco porque fos está yendo perez está yendo muy mal bus es quinto ahora mismo van a salir por detrás de flores pero bueno eso no importa mira se está empezando a escapar ya se ubicó del grupo de de esa de yin así que bueno me voy a ir un poquito con wood para que esta vez está estoy haciendo apretar un poco para que veis la diferencia está en 26 mientras que perez ha hecho 24 0 sí sí lo sé lo sé que tenemos que parar o sea ya lo sé que tengo que tenemos que parar me interesa mucho aguantar esta vuelta aún ya la cuestión para mí es voy a esperar un momento a que pasen por línea de meta porque no sé si va a parar ahora mismo o que va a hacer ese con su vida vale van a quedar 19 vueltas vamos a vos es voy a meter medio directamente o sea le voy a meter medio porque es lo mejor que me puede pasar meterle medio ahí está para wood buena parada de wood no sin ningún problema sale no ha salido último ha salido delante silvander por más que ha salido delante un grupazo enorme pero enorme enorme me da igual porque lo que me interesa a mí es que su ricoz aguante porque digo una cosa cuántas vueltas son 15 vueltas o sea si no le aguanto el neumático en su ricoz me da a mí que lo llevo complicado pero bueno que ellos apreten todo lo que quieran aquí en esto ya le digo yo que en cuantas es no espérate ahora que recuerdo no no coño tú 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 ahorra ahorra un neumático ahorra un neumático machote ahorra un neumático y gasolina se hace falta ahorra un neumático y gasolina y su ricoz le va a dar otra vuelta más le va a dar que de otra vuelta más está con un 22% de neumático ahora sí que debemos hacer parar ya que van a quedar 16 pero poco a poco poco a poco aquí lo estoy haciendo que vaya lentísimo ahora mismo pero estoy haciendo aposta que vaya lento aposta porque tiene un grupo delante que no va a hacer nada no lo va a poder adelantar vale tiene a cuatro tíos y estos cuatro tíos pues le quedan dos tres vueltas para parar dos tres vueltas por detrás viene silvander que puede apretar todo lo que me quiere pasar que me pase estoy ahorrando ya digo que estoy ahorrando gasolina cállate coño ahí está estoy ahorrando neumático lo máximo que puede lo máximo vamos a ponerle ya en en normal para que se vuelva a acercar al grupo ese sobre cosa se leen muy bien delante esa de jim que eso me viene genial que salga delante esa de jim vamos a ponerse neutral macho para que empieces a apretar y vamos a ver porque aquí hay mucha aquí a la gente tiene que empezar a parar en la vuelta siguiente la vuelta siguiente ya creo que ya porque aquí hay gente si esto a partir de la vuelta siguiente vamos a empezar un adelantamiento masivo a masivo un adelantamiento masivo de la gente por detrás viene hamilton que viene volando pero es que me da igual que venga hamilton volando como si se quiere me quiere pasar porque tienen que parar así que bueno venga todos pauses ahí está tres para voces me viene genial su rico te voy a empezar a apretar un poquito con la gasolina reviro tiene que ser a voces ya también en esta vuelta a ver lo bueno que tienes que afos lo vamos a pasar seguro con los dos porque estamos muy cerca madre mía chaval wood que está pasando a estaba pasando a a silvander que va con el super blando bestial machos bestial lo de wood ahora me va a pasar hamilton pero es que me da igual si es que me da igual si es que yo voy hasta final de carrera con este neumático a ver rivero te vas a voces ya o que pasa macho me ha tomase la voz reviro no paren voces me pongo un subido de chaval reviro que pesado es me acaba de pasar ya por fin silvander y a venir gusta ahora a ver si lo ha sido a la voz es ya por fin ya ahora va a ganar la carrera becker por cierto ah pues no la va a ganar flores porque yo pensaba que bueno pensaba que le va a ganar pero no con la parada la gana flores ya a ver que ahora hay que empezar a intentar recuperar algo de tiempo porque mira rivero tiene problemas en el coche a ver delante force seguro vamos a quedar pero no es que delante perez es imposible estamos muy mal a mucha distancia de pérez a muchísima distancia de pérez pues esta última carrera no vamos a puntuar por desgracia en esta última carrera no vamos a puntuar ahí se para para silvander a ver en esta última vuelta que hemos hecho si hemos perdido o si lo cojones hemos perdido un segundo y medio con pérez en la última vuelta madre de mi vida chaval un segundo y medio a no ser que pérez tenga problemas pérez va a ser quinto que no tiene problemas y force va a ser a force y lo vamos a pasar eso seguro mira sale con el si ya sale con el super blando pero es que me da igual que sea con el super blando bueno ahora vamos a cumplir el objetivo del particionador que era ser sexto eso seguro que lo vamos a cumplir porque a force le hemos quitado tres décimas en esta última vuelta con boot así que bueno mira ahí para force los dos por delante aunque yo creo que nos puede pasar bueno pero tenemos una distancia bonita de son cinco segundos ahora vendrá volando pero digo que puedo venir volando todo lo que quiera que no me abundo la adelanta eso ya lo digo yo no abundo la adelanta ni queriendo a su único puede y seguramente se le quite las pegatinas o sea y seguramente le quita las pegatinas pero estoy bueno y si no, no lo digo yo yo que no abundo la adelanta porque son dos segundos me alegra parar en bolsas que pone uno un super blando usado por cierto que se va a llevar al campeonato, cabaltante ah bueno es que igual si va a ser fácil que yo se y ese cabal tanti mi asturico tiene problemas en el coche espero que no me reviente es como la última vez podemos adelantamiento para que ahora mismo este hombre no me pase force a ver se aguanta un par de vueltas cada vuelta que pase que no la delante es algo positivo para como se nota que el que su licor desgasta el neumático un montón pero un montón lo desgasta es que es increíble como con el neumático que le voy a tener que volver a parar al mamonazo porque es que no tiene neumático voy a salir con un pues algo con uno nuevo me da igual pues nada es único pues nada pavos es joder macho es que es único me gusta es que la venía perfecto de pedazo perfecta la jugada de wood pues nada es único a la ponte a tope a ver si revientas el neumático quedan tres vueltas para la línea de meta para acabar la carrera voy a poner este hombre me va a pasar al final porque pero voy a poner a tope en las éstas para que hagas tiene un mátrico bueno en el castillo de este combustible así su rico es capaz de adelantar algún puesto no no vas a entrar o sea es una tontería lo sé mantenerla en pista pero me va a aguantar con esos neumáticos perfectamente así que va tira para hasta el final wood quedan dos vueltas cuando pasamos por la meta última vuelta ya para la cara para el final de la carrera y del campeonato se ubicó ya es décimo a ver si que así hace con se acerca un agua o como se llama ese hombre ha pasado era lo lógico y lo normal que me pasase así yo bueno vamos con este hombre voy a darle a tope a ver si puede acercarse lo máximo va a ser décimo y vamos a ser séptimos y décimos se ha intentado hemos intentado para una vuelta más tarde con bull seguramente no se salió mejor la jugada pero bueno séptimos y décimos en la carrera para la temporada que viene iremos mejor eso lo digo yo pero bueno ahora vamos a hacer un vamos a ir para adelante y vemos el final de la temporada para que lo veáis un poquito por aquí a ver si esto carga no creo que haya problemas entre los seis primeros que podría ser que si hay dos problemas podemos puntuar pero bueno que no tampoco me importa me parece que hemos hecho una temporada bestial o sea bestial la temporada que hemos hecho hemos sido cuartos en constructores bueno pues gana esto cabal tantí por siete puntos sobre becker flores tercero lograr perez fos nos hemos quedado un puntito de fos pero bueno la temporada que viene yo creo que lo pasaremos y cuatro en cuarto en constructores pues bueno vamos a ir para adelante que os voy a enseñar lo que decía yo del coche porque como lo del coche para no mejorarlo y va a hacerlo ahora mismo así que bueno vamos a ver si esto quiere cargar a ver si carga esto venga a bueno sé qué más me da qué más me da si no me da para nada bueno ahora va a salir del ejemplo ahí está el campeón del mundo cabal tantí hemos cumplido lo encuentra un diamante a será que ah si son cinco no sé yo que quien era el otro que yo decía ese es uno y perez a ver si perez no es tan bueno bueno que a lo que yo decía que vamos aquí al coche vale vamos a instalar las piezas para que veáis recordar que mira que estamos aquí vale donde está la barrita vale vamos a instalar las piezas todas las piezas tochas a ver este por aquí esto por acá esto por aquí esto por aquí y ahora era esto por aquí y esto por aquí es están instaladas y ahora esto por aquí y esto por aquí bueno pues nada una dos tres ahí está somos terceros y alguien dirá por qué no se utiliza tanto porque si los que utilizo me la muchas piezas me las me las chapan porque tienen problemas pero ya estamos terceros somos terceros en curvas rápidas terceros en curvas normales en lenta somos cuartos en desenfrenos somos terceros en cuartos en aceleración cuartos en velocidad máxima y por cierto ya que estoy aquí vamos a hacer una cosa aceptar la entrevista vamos a darle a su bicoz para que ahí está para que me suba la la moral porque le pegué una le pegué un palo en el último gran premio por el abandono ahí está coche reparado vale y ahora os voy a enseñar lo que estoy haciendo vale que es mejorándole las piezas de todos estos a ver si con que me suban lo máximo que puedan vale así que bueno pues lo dicho espero que os ha gustado este vídeo nos vemos en el siguiente con el inicio de la temporada a ver qué tal se nos da esa tercera temporada de la máxima categoría espero que os ha gustado nos vemos en el siguiente hasta luego